¡Hola! Un mil quinientos ochenta Ahora sí lo dije bien No me apendejen los números señores Un Kill and Death Radio de uno punto sesenta y cuatro Un Win and Loose Radio de dos punto cincuenta Nada mal Un Score por minuto de cuatrocientos veintiséis Y vamos a ir al Prestigio número ocho señores Llevamos cuatro días, veintitrés horas, cincuenta y dos minutos y nueve segundos Así es que vamos a hacer Prestigios señores para seguir leveleando ¿En tal Prestigio? Claro que sí Y... ¿Qué más? Vamos a desbloquear esto Vamos por una arma Y quiero desbloquear la... Hola, amigo La Shiva, la Shiva es la que vamos... No, pues ya está desbloqueada, güey, chales Vamos a desbloquear la Vesper No, 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 no Mejor vamos a... ¿Qué será bueno? ¿Qué? ¿Un especialista, güey? Vamos a desbloquear el del Hit Permanent Unlock Así es que ahí está, señores Ya llegamos al Prestigio ocho Vamos a ver si llegamos a llegar al Prestigio nueve Yo soy Mintuntun, me despido Muchas gracias al compa Hyatt Es un suscriptor que está aquí con nosotros jugando Tenemos a su compa que se llama Adore Vicky Treinta y tres Y al compa Ortiz1099 Que creo también es suscriptor Así es que nos vemos hasta la próxima, señores Ya saben, yo soy Mintuntun Me despido y nos vemos hasta la próxima Chao, gente Gracias por estar acompañándonos Y por disfrutar del video Dejen sus comentarios Dejen sus comentarios ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Voy más o menos? ¿Soy muy vicio? ¿Soy muy pendejo? Díganme lo que quieran Pero comenten, señores Así es que nos vemos Chao Chao